Bien, observad ahora este efecto Yo estoy haciendo desaparecer una cantimplora al pasar un lápiz por delante de ella Vamos a ver cómo podemos hacerlo Bien, pues fijaos que aquí tengo también dos clips de vídeo En uno de ellos tengo mi cantimplora Y como observáis paso el lápiz a lo largo de ella Y en el otro clip no hay absolutamente nada más que el fondo Entonces lo que voy a hacer es llevar los clips a la línea de tiempo igual que siempre Arriba voy a poner el clip de la cantimplora Y abajo voy a poner el clip que tiene solo el fondo Voy a quitarles el sonido a los dos Bien, y una vez que lo tengo lo que tengo que hacer es aplicar un efecto de rotoscopía al clip de arriba Pero va a tener que ser un efecto de rotoscopía animado De manera que la cantimplora vaya desapareciendo según va bajando el lápiz Bien, pues vamos a ponernos justo donde empieza el lápiz a bajar Vamos a hacer esto un pelín más grande para poder verlo mejor Fijaos aquí Este es el primer fotograma en el que se ve un puntocito de cantimplora por encima del lápiz Aquí es donde voy a empezar a hacer mi efecto de rotoscopía Vamos a venir aquí a rotoscopía Doble clic Perdón, nos ponemos primero en el clic en el que la quita hacer que es este Lo selecciono Doble clic Aquí tengo Y lo que voy a hacer es trabajar igual que hacíamos con el efecto de transformación con fotogramas clave Voy a añadir aquí un fotograma clave Y voy a hacer un recorte Que haga desaparecer El trozo de cantimplora que hay por encima del lápiz Como siempre hay que invertir Y bien, aquí lo tengo Me voy a ir ahora hasta el final Donde el lápiz ya ha bajado del todo Aquí lo tengo, ahí ya lo he soltado Voy a añadir aquí otro fotograma clave Y voy a hacer el efecto de rotoscopía De manera que desaparezca toda la cantimplora que hay por encima del lápiz Y además voy a traerlo para acá para hacer desaparecer la sombra que hace la cantimplora en el suelo Bien, pues entre estos dos fotogramas clave va a ir la cantimplora desapareciendo Vamos a darle play a ver cómo ha quedado Observad cómo él va animando el efecto Pero no ha quedado como yo quiero todavía Voy a tener que añadir más fotogramas clave entre medias Vamos a ir de nuevo al principio Aquí es donde empieza mi rotoscopía Fijaos como al principio yo voy bajando el lápiz más deprisa Vamos a venir por ejemplo hasta aquí Voy a añadir aquí otro fotograma clave Y voy a poner aquí cómo yo querría que estuviese mi efecto Voy a bajar esto Aquí lo tengo y vamos a probar otra vez Bien, fijaos como por aquí la cantimplora se ve por la parte izquierda de la imagen Lo que voy a hacer es irme a mi primer fotograma clave Y vamos a llevarnos esto más para allá Para evitarnos este problema Vamos a darle a play Aquí también he tenido un pequeño problemilla Vamos a volver otra vez al primer fotograma clave Y vamos a traer esto también más para acá Porque también se veía un trozo de cantimplora por la derecha Vamos a darle otra vez al play Bien, observad cómo por aquí se ve de nuevo Vamos a añadir otro fotograma clave aquí Vamos a bajar esto Tenemos que procurar que no nos recorte el lápiz Vamos a irme para atrás Play Bien, por aquí tenemos que añadir algún fotograma clave más Vamos a añadir uno aquí por ejemplo Vamos a añadir aquí otro Bien, vamos a volver al principio Y voy a ir con la flecha izquierda Moviéndome a lo largo del clip A ver en dónde tengo que corregir algo Fijaos como aquí el lápiz se deja de ver Voy a añadir otro fotograma clave Y vamos a echar esto para arriba Bien, vamos a ver cómo ha quedado Aquí lo tengo Bien, el único defecto que tiene esto es que se nota aquí En esta esquina la sombra que hace la cantimplora Que efectivamente está aquí Esto sería cuestión de ir poniendo más puntos En nuestro efecto de rotoscopía para quitarlo y verlo de abajo Y hay otro defecto que si veis Entre un clip y otro la cámara se ha movido un poco Y está un poquito más abajo el clip inferior Este fondo blanco está un poquito más bajo que el superior Lo podemos corregir esto con un efecto de transformación Vamos a abrir al clip de abajo Vamos a aplicarle un efecto de transformación Y lo que vamos a hacer es Vamos a hacer un poquito más grande para poder verlo bien Subirlo hasta que esté al mismo nivel Que el clip de arriba Ahí estaría Bien, pues de esta forma lo tendría ya terminado Bien, pues de esta forma lo tendría ya terminado Bien, pues de esta forma lo tendría ya terminado